Música Estamos realmente emocionados, es nuestra estación número 82 Energy Vino con una energía más imparable que nunca Arranca mañana nuestra promoción de Más Imparables Estamos con las estaciones de todo el país que están adheridas A partir de las cargas de 100.000 guaraníes pueden participar todos aquellos que se acerquen Entre el 11 de marzo al 19 de mayo, el sorteo lo hacemos el 23 Así es que le esperamos a todos en esta nueva estación Energy Seminario Es nuestra primera estación en Asunción Energy se embarcó con un nuevo concepto de tienda de conveniencia Le damos la bienvenida a Energy que se acentúa de esta manera Se posiciona en la categoría premium de tiendas de conveniencia Está pensado y creado para la vida actual, para el ritmo de vida que llevamos Entonces está el paso, vas a encontrar todo en un solo lugar Y bueno, queremos que sea la parada obligatoria de la zona De todos los que puedan pasar alrededor Los servicios, los espacios, mira, podés tomar desde un café Para descontracturarte, podés hacer un after office En nuestra terraza, como también tenés productos para consumo Tenés también productos para el hogar Entonces vas a encontrar incluso también un espacio para lo que es el área laboral Podés venir y traer tu compu que Energy te facilita el espacio Estaba nuestro proyecto de expansión, esto es un arduo trabajo Y bueno, se dio siempre, estamos buscando poder satisfacer la necesidad de todos nuestros clientes Y ellos son los que nos motivaron hoy para buscar este nuevo desafío, esta nueva ubicación Este plan de expansión recién empieza este año Pueden ver en nuestras redes sociales, en nuestras páginas web Todas las novedades que tenemos para el público Lo primero que esperamos es que puedan tener una experiencia Tanto de compra como de queda realmente placentera Queremos que encuentren todo en un solo lugar Que como decía el directorio Queremos cuidar el valioso tiempo de cada cliente Entonces con esta nueva propuesta estamos arrancando el año ¡Gracias! 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 ¡Gracias!